La mañana ya con un minuto y me da mucho gusto recibir vía telefónica a Eduardo Torreblanca, quien es el editor del Financiero. Eduardo, muy buenos días y adelante con tu comentario. Muchas gracias Alejandro, me gusta saludarte, buenos días. Pues estamos inmersos en una feria de reformas estructurales en el país y antes de que llegue el puente de Guadalupe Reyes, pues parece ser que existe una compulsión para concluir este primer año de gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, con una serie importante de cambios a la estructura constitucional que permitirían resarcir la inactividad legislativa en los pasados 30 años. Y no es que no sean necesarias estas reformas, indudablemente la inexistencia de estos cambios han propiciado perniciosas consecuencias como las que vemos y son lamentables, que representan por ejemplo el hecho de que nuestros hijos tengan un retraso de 65 años en comprensión de lectura, medidos por organismos internacionales. Estos y otros, como por ejemplo la no llegada suficiente de inversiones extranjeras a nuestro territorio a pesar de la enorme capacidad que tiene el país para poder generar riqueza. La pertenencia de un marco de pobreza y pobreza extrema que sigue prácticamente inalterado a pesar de que el país es uno de los países con mayores recursos naturales y mayores potencialidades para generar riqueza. Las reformas eran absolutamente necesarias, Alejandro. Sin embargo, lo que pudiéramos quizá cuestionar respetuosamente es que los ritmos en que se han ejercido y los mecanismos que han impulsado estas reformas no son quizá los más recomendables. Existe sobre la mesa legislativa una serie de pendientes que han frenado de manera dramática, brutal, el transcurso de la economía. El presidente Felipe Calderón deja en su último año de gobierno una tasa de crecimiento del PIB del orden de 3.9% y al tercer trimestre de este año ya tenemos un crecimiento de 0.84%. O sea, no metieron el pleno. Lo que hicieron fue meter la reversa cuando el automóvil estaba en pleno curso. Y esto ha propiciado, por ejemplo, una serie de indefinciones que algunos agentes económicos muy relevantes en nuestra economía han hecho que estos agentes detengan decisiones fundamentales. Y cito un ejemplo que me refirió un amigo mío situado en la industria de telecomunicaciones que como todos saben es una de las industrias con mayor pujanza en cuanto a comportamiento a lo que se refiere. El hecho de que no se tengan las leyes reglamentarias a la reforma de telecomunicaciones propició que un agente muy relevante, un empresario muy relevante, muy relevante a nivel mundial y por supuesto nacional incerto en ese sector decidió cancelar todas sus compras y todas sus inversiones hasta no saber en qué condiciones van a estar las leyes reglamentarias y cómo pueden llegar a afectar de sus intereses en México. Por supuesto tiene intereses muy relevantes en otros países de América Latina. Y esto ha contribuido a que el sector de telecomunicaciones según me expresaba este alto ejecutivo de la empresa multinacional NEC presente una baja mayor al 30% en lo que va del año. Eso explica la inexperiencia, la incapacidad para ejercer el gasto público, quizá aunque ellos lo niegan. El hecho de tener tantos frentes abiertos, tantos folders abiertos sin concretar específicamente hacia qué sentido irían las leyes reglamentarias ha ocasionado un atorón económico que todo el mundo en el país, todos los mexicanos en este país, hemos sentido de una manera u otra. Y creo que no veo la razón por la cual tuvieran que hacerse tantas deformas tan rápido cuando la impresión que tenemos los ciudadanos, Alejandro, es que esto se ha convertido, querámoslo o no, en un hermoso batidillo que tiene poca claridad en el corto plazo. Viene ya la reforma política, se ha hecho a pasos agigantados, a marchas forzadas, y ya tenemos el compromiso, antes de que llegue el día 12 de diciembre, es fecha muy importante para todos los mexicanos, dicen ya saldrá la forma energética, cuando es, sin lugar a dudas, la reforma más importante y la que puede derivar en mayor número de inversiones a este territorio. Iniciará el 2014 el presidente quizá con el registro que pudiéramos imponer en el Guinness el mayor número de reformas estructurales en su primer año de gobierno, lo que no necesariamente, y lo digo con todo respeto a la figura presidencial, lo que no necesariamente significa que esas reformas estén bien articuladas y bien hechas. Creo que la idea de una progresividad era absolutamente necesario y la prueba está en la mal llamada, muy mal llamada, reforma fiscal, que acabó siendo una pésima miscelánea que vamos a pagar todos los mexicanos durante el 2014. Y que pues mantiene a la misma base, ¿no?, la misma base de contribuyentes, pues cargando con la economía completita del país. Efectivamente, y que impone a los famosos retecos cargas y responsabilidades que hoy ni siquiera se imaginan porque tendrán que ir a una oficina de la fiel para darse de alta y hacer una serie de trámites que son engorrosísimos. No hubo el menor movimiento en favor de una simplificación fiscal. Seguimos con la misma complejidad, incluso dentro del SAT se reconoce como una imbecilidad. Es decir, la cantidad de trámites, la complicación para pagar impuestos en México, de veras, es un obstáculo muy serio a la generación de riqueza en este país. Ahí están los resultados, ojalá nos equivoquemos y que de esto surjan solamente buenas cosas. Pero creo que la compulsividad en sacar las reformas tan importantes en el primer año de gobierno ya está a la virgen de sus consecuencias, Alejandro. Así es, y pues parece que no están prestando atención a lo que opina la población, desafortunadamente, mi querido Eduardo, te agradezco mucho tu comentario. Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Muchas gracias, muy buenos días. Es Eduardo Torreblanca, editor del Financiero.